Gracias, 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 muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos transmitiendo desde Charlotte, North Carolina. Porque es la convención demócrata. Ha venido Cristina Umaña. Y este programa te agradece de corazón, Cristina, por venir. Gracias. Gracias, la estás pasando bien. La estoy pasando fantástico. Gracias. Entonces, recuérdanos, por favor, el capo 2 está en Mundo Fox. En Mundo Fox, a las 9 de la noche. De lunes a viernes a las 9 de la noche. ¿Y te quedas un tiempito por acá y luego te vuelves a Bogotá? Sí, tenemos... Nos quedan como 10 días de rodaje en Miami. Y tenemos que regresarnos inmediatamente todos a Bogotá a seguir allá. Nuestro rodaje por allá está octubre, noviembre. Y... ¿Te divierte esto que estás haciendo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Mañana tienes que actuar y ya te sabes tus escenas, tus libretos? Digamos que, bueno, tanto como saberme las líneas ya, no. Pero sí tengo absolutamente claro qué va a pasar mañana y qué voy a hacer. Además que, digamos que en el set del capo hay una dinámica muy particular. Y es que ahí, obviamente tenemos los libretos maravillosos de Gustavo Bolívar y todo. Pero hay como una dinámica de creación colectiva también que se ha generado súper bonita. En donde todos proponemos y van saliendo cosas. Y bueno, es... Yo siempre digo que para mí el capo o el set del capo es como un duelo de titanes. O sea, es como... Estás como un toro ahí a ver con qué te va a salir el compañero. Y tienes que estar muy bien parado y muy bien puesto. Pero eso está bien, ¿eh? Leer el guión y... Y que cada uno opine y que lo mejore. Y a lo mejor cambiar una palabra o agregar algo, ¿no? Sí, total. Yo creo que es muy válido. Obviamente todo con el permiso del director y de todos los compañeros. Pero siento que he crecido muchísimo como actriz y como mujer haciendo el capo. Qué bueno, qué bueno. Yo también siento eso. ¿Sí? Sí, y eso que no te conozco de antes. Pero ciertamente te veo muy bien, muy contenta. Ay, gracias. ¿Sí? Muchas gracias. A mí yo no podría ser actor porque me enamoraría completamente. Te enamorarías cada vez de todas las mujeres con las que trabaja yo. Bueno, y de Marlon también. Y de Marlon también, sí. Te lo creo. Es encantador. Claro, es muy encantador. Es muy encantador. ¿No te pasa eso que... Mira, me ha pasado en la vida. Te lo confieso. Me ha pasado un par de veces que me he enamorado. Pero no me pasa siempre. Y yo creo que también a medida que... Pues yo llevo ya 15 años, 18 años. Al principio me pasaba siempre. O sea, me enamoraba él. Con el que trabajaba y me parecía divino y todo espectacular. Y ya después fui entendiendo que tal vez eso era un sentimiento que no me pertenecía. Sí, sí, sí. ¿Sabes? También empiezo como a entender los sentimientos que se van generando o las relaciones que uno va creando con los personajes más no con los actores. Claro. Porque en ese momento estás instalada en el territorio de la ficción y todo eso es mentira. Pero tú tienes que creer que eso es verdad. Absolutamente. Y que tú eres Bruna la mala. Absolutamente. Claro. Pero además sucede otra cosa que es muy bonita y es que hay químicas. O sea, de verdad hay químicas. De verdad a veces te encuentras con alguien y sientes una química que existe y que está, pero pues también aprendes a manejarlo y a controlarlo y a más bien a sacarle provecho para tu escena y para tu personaje y ya. Sí, absolutamente. Y yo creo en la química. A veces hay química y cuando no hay química yo voy a la farmacia. Y siempre hay la manera química de mejorar tu estado de aliento. Sí, siempre. ¿Qué malo te resulta más simpático? No, simpático no es el adjetivo, pero... Porque tenemos a un malo colombiano, Pablo Escobar, en Telemundo. Sí. Y tenemos a otro malo que es Pedro Pablo León Jaramillo. Sí. En el Capo 2, en Mundo Fox. Y entonces, Dios nos dice, la televisión está llena de malos colombianos. Así es. Son los que dominan, ¿no? Pues yo creo que lo que sucede es que tenemos una historia que contar con respecto a eso. Muy fascinante. Muy fascinante. Muy fascinante. Muy fascinante, dolorosa y fascinante al mismo tiempo. Porque a pesar de nosotros y a pesar, y aunque nos duela y nos la cuestionemos y la queramos esconder y la queramos olvidar, pues es fascinante. Lo es. Lo es. Y pues todos tenemos como el morbo de ver qué pasó ahí, de cómo es ese mundo, de cómo eran esos hombres, ¿sabes? Es el morbo, es el morbo. Si nos van a contar en el Mundo Fox a las nueve de la noche la historia de un beato, no llegamos al tercer capítulo. Sí. Seguramente. ¿No? Seguramente. O sea, que los malos, no sé qué tienen, pero nos atraen. Pues claro, y además es que has visto en las noticias estos personajes, todo lo que han hecho, todo ese mundo como que es tan loco y que uno desconoce, que uno dice, yo quiero saber cómo es eso, yo quiero ver. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿tu personaje estará creado, inspirado en una persona real o el del capo 2 o no? Yo no creo. No. Yo no creo que esté inspirado y yo no lo he tomado así. Yo me la quise jugar por el lado de la ficción con mucha humanidad. Esa es como mi carta y esa es a lo que quise jugar. Yo me imagino que hay mujeres, pueden haber mujeres similares a Bruna, pero Bruna yo la veo más como un personaje de cine, como una Nikita. Nikita, qué gran personaje. Sí, ese personaje es divino, es maravilloso. Y pues se han hecho, y muchos personajes han nacido de ese personaje. Sí. Y yo la veo así, pero muy latinoamericanizada. ¿Tú sabes pelear o tú sabes disparar un arma como Ana? No tengo ni idea. Bueno, ya tengo una leve idea, pero pues no tengo, yo no, Cristina no. ¿Tú Cristina Umaña no? Yo Cristina Umaña no tengo ni idea. Me ha tocado aprender. No, Bruna se ve, espero que se vea, pues... ¿Le torce el pescuezo a todo el mundo? A todo el mundo. Acabo, arraso con todo el mundo, arraso con estas alas y quiero, pues. Qué genial, me gusta eso cuando te vuelves así, Bruna. Sí, ya la tengo un poco interiorizada además. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, tú en la vida real no tienes armas de fuego. No, 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 jamás, ni tendría, no me interesan para nada. Oh, a mí sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Te gustan? Me encantan. ¿De verdad? Sí. Pero te entiendo, o sea, porque además como las he tenido que manejar ahora, pues, o sea, la adrenalina que tiene un arma es una cosa de locos, o sea, tienen poder. Ese aparato, ese artefacto tiene poder. Es muy fuerte. O sea, que uno ve una pistola, un revólver y es una cosa que impone un respeto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a mí me producen un poco de, producen respeto. Sí, mejor, mejor, mejor. Cristina, gracias por haber venido, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Jaime, gracias por permitirme también estar aquí, yo feliz de conocerte además y estar contigo. Bueno, recordemos a la gente, incluso a los que están en Colombia, que hay que estar, hay que ver Mundo Fox. Hay que ver Mundo Fox. Hay que ver Mundo Fox para verte a ti. Ay, gracias. En el capo 2 está Cristina Umaña. No se pierdan esa gran producción, ¿eh? Gracias, Cristina, por venir. A ti, Jaime. Permíteme besar tu mano. Ay, gracias. Gracias. Yo te doy un besito. Gracias. Un aplauso para Cristina Umaña, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa. Vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores. Adelante, por favor.